Bienvenidos a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio. Ya saben, el podcast no apenas es una música, pero es de música de todo lo que se habla. Volvemos a cruzar el charco para recoger el testimonio de una de las grandes players del negocio de la música en Latinoamérica, que ha sabido labrarse una reputación a base de trabajo, constancia y actitud. Todo un placer recibir hoy, telemáticamente en Simpatía por la Industria Musical, a Diana Rodríguez. ¡Bienvenida, Diana! Muchas gracias. Un placer estar aquí. Qué maravilla poder conversar contigo y tener esta charla. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación, porque bueno, como te he dicho antes fuera de micrófono, me apetecía mucho tener tu testimonio, o sea que muy agradecido. Bueno, vamos a hacer un poco de... vamos a posicionar un poco quién es Diana Rodríguez antes de empezar profesionalmente. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con la música? Primero, recuerdos con la música. Mi padrastro y mi madre con música brasilera. Mi padrastro era brasilero y él tenía muchísimo amor por el Bossa Nova. Entonces, creo yo que más o menos de los nueve a los, podría ser, quince años, tuve muchísima influencia de música brasilera y le encontré un gusto gigante. Y a través de mi mamá, por los boleros y por la música flamenca y por la música española, ¿no? En general, pues en diferentes géneros. Entonces, creo que fue un bonito como despertar a la música con cosas muy distintas, ¿no? Y aportes muy distintos. Y luego ya más grande, tal vez recuerdo que por ahí como de los quince podría ser, diría yo, encontré como los canales de videos, ¿no? Y ahí obviamente un amor por Motley Crue, por The Petch Mood, por Duran Duran. Y con eso también en paralelo, por Slayer, por Garnivorous, por Metallica, ¿no? Y una cantidad de metal en todo su speed, trash, death, ¿no? ¡Qué bueno! En diferentes cosas. Entonces fue como muy mezclado. Y luego la vida me trajo a Colombia de regreso como a los diecisiete y un amor total por Soda Stereo, ¿no? Recuerdo clarísimamente cuando escuché Presidiana Americana, ¿no? Y el temblor y fue así como, no puedo creer que en Latinoamérica se esté haciendo de esto, ¿no? Es una pena que en España no hayamos sido sensibles a lo de Soda Stereo porque es una pasada. La gente desde Argentina hasta México, cuando habla de Soda Stereo, se emociona, ¿no? Y ya sabes que aquí lo intentó el poder de Cerati y tal, pero no hubo manera. Y emociona mucho, ¿no? Ver como un continente se une tanto bajo la figura de una banda y de un personaje como es él. Así que nada. Bueno, tu primer contrato con la música a nivel profesional es con 23 años. Entras de promotora de radio para Toco Records, un sello de música de baile en Bogotá, en Bogotá, Natal, Colombia, que era distribuido por Philips. ¿Cómo surgió la oportunidad de empezar a trabajar en una compañía? Mira, fue muy chistoso porque yo realmente estudié diseño gráfico porque mis dos pasiones, música e ilustración. Entonces, en su momento en Colombia no había profesión, o sea, no existía comunicación social, no existía mercadeo como tal, no existía industria de la música. Entonces, decidirme por diseño gráfico que tal vez podía llevarme como a una agencia de publicidad. Y en esa época, uno de mis profesores de ilustración, como que le impactó tanto que todo lo que yo hacía tenía que ver con la música, que me puso así como un papel, un proyecto, una tesis del impacto de la responsabilidad social de los programadores, de las emisoras en los jóvenes, una cosa así, ¿no? Entonces, me sacó una cita con 88.9, que era la emisora de rock y pop número uno en ese momento, y me fue a hablar con el programador. Y ahí un poco como que me voló la cabeza entender este mundo detrás de la música, porque yo, pues como muy fan de ella, no tenía como muy claro que existían los programadores, ni los promotores, ni como todo este otro mundo de industria detrás. Y quedé como muy fascinada. Y él le gustó mucho, le llamó la atención como el conocimiento que yo tenía, sobre todo de música internacional. Entonces, me quedé ahí de practicante, ¿no? O de becaria, no sé cómo se diga en español. Y luego me fui con alguno de los DJs como becaria de él para otra emisora, que ahora se llama La X, en Colombia. Y ahí, en su momento, era la única que era fluida en inglés. Y vino, o pasó que vino In Excess con Michael Hutchins a Colombia. Y necesitaban a una persona que fuera muy fluida en inglés, que pudiera tener una conversación, una entrevista, ¿no? Como medio coherente. Y me llamaron a mí. Me dijeron, oye, ¿cómo te sientes? Y resulta que mi hermana era la más fan de In Excess, y mi mejor amiga estaba estudiando fotografía. Dijeron, consíguete un fotógrafo, vete así como dentro de tres horas a tal hotel, y tienes entrevista con In Excess, ¿no? Y yo así, con mi hermana, así de, tengo esta oportunidad, pero no te puede salir el pan, y si te ocurra preguntar por las novias, ¿no? No, preguntas de catálogo, como esto somos súper claves. Yo me hago, pues, las normales. Y así, a mi amiga, tienes que crear todos tus aparatos, lo más descrestante que tengas, así, para que crean que seas súper profesional. Y allá llegamos. Y no sabían, la manera en que lo había estructurado Philips, era que tenían como una mesa para cada integrante. Y nos rotaban como diez minutos con cada uno para tener un tiempo. Entonces, nos tocó con cada uno, y nos fue muy bien. La verdad es que la conversación fluyó mucho, y al final terminamos hablando con todos, y eso le llamó la atención a la cabeza de Philips Música. Como que dijo, bueno, ¿y esta chica quién es? Le preguntó a su gerente de radio, y él dijo, pues, es la becaria, no sé qué, etcétera. Y entonces, al otro día me llamó Ricardo Rodríguez, que era el promotor también de Philips de ese momento, que me conocía muy bien, y me dijo, oye, mira, los de Philips quieren ver si te interesa ser promotora de radio. Y yo, ¿y cómo eso qué es? Bueno, llevas los discos, haces el pitch, y yo, pues sí. Me dicen, igual, Polygram llega en seis meses, y pues ellos podrán dejarte o quitarte, pero lo intentas, a ver si eso es lo que te gusta. Y así arranqué. Qué bueno. Y es como entras en Polygram antes de la fusión con Universal, ¿no? Exactamente. Bueno, una carrera fulgurante ahí, no solamente haces esos méritos en esas sesiones para que Polygram y Philips se fijen en ti, sino que poco asciendes dentro de lo que es Universal, cuando eres Universal ya, el puesto de gerente de producto de primera línea para la región andina de América Latina, ¿no? Es decir, lo que es Colombia, Ecuador, Venezuela, tal. ¿Cuál era el cometido exactamente? ¿Tu día a día cuál era? Mira, mi día a día era supervisar, era este como frontline product manager, que era como un subdirector de marketing, ¿no? Pero entonces yo estaba encargada personalmente de cinco grupos, que si no estoy mal eran Metallica, Def Leppard, Bon Jovi, U2, y quisiera pensar que tal vez el otro era de Petch Mode. Y luego tenía a cargo mío el resto de los label managers, que cada uno llevaba latino, anglo, clásico, tropical, ¿no? Diferentes cosas. Y fue ahí de pronto cuando me llamó mi jefe a la oficina y me dice, le tengo un artista más. Y yo, sí, claro, ¿qué hay que hacer, no? Y me dicen, le tengo a Juanes. Y yo, uy, ¿no? Pues Juanes era, imagínate, producto en desarrollo, era latino y era local. Y yo nunca lo había hecho dentro de todo lo que ya había hecho, como que me había especializado mucho en música internacional. Y él, que se llamaba, se llama, pues, Fidel Jaramillo, me dijo, así como, bueno, pues, si no le gusta, pues aquí la puerta, ¿no? O sea, aquí se hace, pues, lo que la compañía le diga y no lo que usted quiera. Y yo ahí dije, pues, sí, tiene toda la razón. Entonces me puse la gorra de desarrollo artístico y por dos años nos caminamos con Juanes, con Andrés Recio, que era su personal manager, y con Fernán Martínez, que era su manager, todo Colombia, con Fíjate Bien. Y aprendí mucho de lo que es desarrollar un artista local o un artista latino también. Qué bueno. Y que de alguna manera tenéis algún nexo en común, porque si no me equivoco, Juanes venía de la escena de metal, ¿no? Claro, mira, Juanes venía de Equimosis, que era una banda que yo conocía bastante bien. También, Juanes, habíamos también tenido un momento cuando yo estaba con Bon Jovi, donde Equimosis le estaba abriendo, o le iba a abrir el concierto a Bon Jovi, pero hubo algo así como un estallido social, porque mataron a un gobernante, y iban a cancelar el concierto, y tocó cancelar a Equimosis, y me acuerdo tanto estar ahí cuando le avisaron a Juanes y a Equimosis que no podían tocar, y era así como un momento de quiebre de corazón, pobrecitos. Y luego recuerdo tanto, ¿no? Cuando me lo presentaron por primera vez, y yo diciendo, Jesús, así como ayúdame a que eso salga adelante, pues porque es una responsabilidad muy grande, ¿no? Total. Y hoy por hoy, pues tal vez el momento más difícil de, siento yo, de mi cambio de universal para Capitolemi, fue esa conversación con Juanes, de, mira, voy a hacer este salto, ¿me entiendes? De compañía, porque necesito crecer, y tú ya vas súper bien, y vas a seguir creciendo, y él un poco, también como con el corazón roto, de no puedo creer que estoy en, a Dios le pido, y nos está yendo así increíble, y hemos trabajado tanto juntos, y tú te vas, ¿no? Pero luego, ahora verlo y encontrarnos, pues es un cariño absoluto, y me encanta ver cómo ha crecido, y me encanta ver también cómo he crecido yo, ¿no? Diferentes caminos, pero mucho cariño ahí también. Total, y con la perspectiva del tiempo, un trabajazo que hiciste, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica y en España, que ves, a diferencia de eso de Astéreo, Juanes ha triunfado aquí, es un artista más que reconocido. Bueno, hablabas de ese momento en que te vas a EMI como directora de marketing. Ya sabes, bueno, tú conoces la industria casi mejor que yo, y ya sabes la transhumancia, ¿no? Que hay la gente de compañía a compañía, ¿no? Y bueno, al final no deja de ser parte de esta. Te vas a EMI porque te hacen una oferta en vista del trabajazo que habías hecho con Juanes, ¿no? Sí, yo creo que tenía que ver con muchas cosas. O sea, con Juanes, y te digo, la verdad es que Polygram armó un equipo alrededor de Juanes gigante, y el que estaba al comando de ese equipo era, o es más bien, porque todavía está ahí, creo que tiene algo que ver con la fundación de los Latin Grammys, Manolo Díaz. Y Manolo Díaz fue así como el campeón de Juanes dentro de Polygram para toda la región. Hicieron algo que nunca habían hecho, que fue que a Juanes se lo dieron a los gerentes de productos internacionales. Entonces, porque querían que la manera de trabajar fuera distinta, ¿no? Entonces venía como toda una estrategia de cómo realmente amplificar y proyectar a Juanes. Entonces, pero sí, Álvaro Rizzo de EMI en su momento dijo, bueno, me parece que esta persona, que yo había pasado como por tres años de seis directores de marketing encima mío y todavía no me llegaba la oportunidad, ¿no? Yo creo que él se dio cuenta y dijo, mira, yo al principio me llamó y me dijo, mira, te ofrezco la cabeza del departamento internacional. Yo dije, no, pues para hacer lo mismo que hago acá, me quedo acá. O sea, muchas gracias, no, gracias. Y después me llamó y me dijo, ok, te doy la dirección de marketing de Centroamérica, Andina y Colombia. Y ahí sí que, bueno, no es para pensarlo y dije, cambio horizontal. Una doble función, ¿no? Entonces, o sea, no sale, o sea, este, madre mía. Entonces ahí me fui. Ya, ya, ya. Y arranqué mi vida, pues, obviamente con Capitolemi, que igual fue lindísima porque arrancó con toda esa región y después me llevaron para Miami, ya como VP de marketing para Latinoamérica. Inicialmente no tenía Brasil, después tenía Brasil. Después ahí tuve como doble rol con México porque tenía la dirección de marketing de México, pero la vicepresidencia regional, ¿no? Y hace 12 años me llamaron de Capitole Latin, ¿no? Desde Los Ángeles para allá fungir como cabeza de Capitole Latino, que fue un paso súper bonito porque también me mostró mucho el mercado hispano dentro de Estados Unidos y cómo funciona la estructura americana, ¿no? De un sello. Y ahí estaba yo en mi oficina del doceavo piso de la torre de Capitole, ¿no? Qué bueno. En Hollywood, pues, diciendo, guau, no puedo creer que además echando un poquito para atrás de los momentos como más increíbles e inolvidables con Juanes, fue un 10 y 11 de septiembre, ¿no? Que viajamos Fernán, creo que Andrés o tal vez Fernán, Juanes y yo para los Grammy, los primeros Grammys latinos, ¿no? Y llegar el día de la persona del año, que si no estoy mal era Julio Iglesias, puedo estar mal ahí, pero llegar así con todo ese glamour, tal, la primera celebración, Juanes creo que nominado para 7 Grammys, una cosa así, impresionante, y luego al otro día, pa, caen las torres, ¿no? Y por 15, o sea, además de ver a toda la misma gente en el lobby del hotel, caras lavadas, nadie sabía qué hacer, para dónde ir, pánico total, y eso significó que yo tuve que quedarme como 15 días en Los Ángeles porque no había vuelos, no había nada, ¿no? Un poco en el hotel, gracias a Dios, la compañía pues pagando ahí, ¿no? La cuenta, y yo había viajado con un par de personas de medios, entre ellos Alejandro Villalobos, y Alejandro dijo, bueno, pues alquilamos un carro, el conocía muy bien Los Ángeles, y por lo menos pues que conozcas, entonces me llevó como un par de cosas y dije, esta es la ciudad donde yo quiero vivir, Los Ángeles es mi punto, ¿no? Y estar hace 12 años precisamente en Los Ángeles diciendo, guau, no puedo creer que esté aquí, es, o sea, es algo que marcó mucho, ¿no? Y que me tiene pues muy contenta porque eso es un privilegio, no solamente trabajo en lo que me gusta, sino vivo en la ciudad que quería vivir, ¿no? Qué maravilla, la cantidad de sueños cumplidos, eso vamos, es envidiable totalmente. Bueno, eres uno de los cimientos claros de lo que es el concepto latino, la música, bueno, hablabas antes de Manolo Díaz, y bueno, a principios de los 2000 el concepto, digamos, latino era minoritario frente al Anglo, ¿no? Al final, gente desde luego como tú y eso, y Gabriela Avaroa, que tuvimos el honor también de tenerla aquí en el podcast, lo explicó muy bien, ¿no? Tiene que ser muy gratificante, ¿no? Ver cómo también, no sé, hablabas de esos premios Grammy Latino que no dejaban de ser casi como el hermano pequeñito de los grandes latinos, y ahora mismo casi, casi están a la par, ¿no? Exactamente, exactamente. Ha crecido muchísimo, el mercado ha crecido muchísimo, y es lindo, es lindo ver esa proyección, ¿no? Y también de eso crecer de la mano con tanta gente, ¿no? Y tantas cosas. Totalmente. Bueno, supervisar la, en ese momento después, sería la estrategia internacional de RBD, que es el fenómeno multiterritorial de México, que vendió más de 10 millones de discos en todo el mundo. Bueno, me imagino que sería algo increíble, ¿no? Porque fueron conciertos, discos, giras, merchandising. Cuéntanos cómo fue ese fenómeno global y cómo lo viviste, al final, cómo empieza una cosa tan pequeñita y de repente explota de esa manera. Mira, RBD fue un hijo de Pedro Damián de Televisa con Camilo Lara de él, y fue increíble ver el desarrollo musical, la proyección, ¿no? De este grupo y de cómo se fue armando desde México. A mí me tocó verlo desde la regional, como la parte de exportación, ¿no? Y ver cómo iba conectando, porque la conexión que tuvieron con jóvenes, con gente del mercado general, con la radio, con el momento, fue tan grande que fue increíble, ¿no? Y vivimos, o sea, yo hoy con ellos viví momentos surreales. O sea, recuerdo mucho estar en una van en Brasil, de eso que va saliendo, pero hay tantos fans que se mueven de lado a lado, esos aquí nos volcamos, ¿no? A estar en un bar en París y conocer a Diech y a Bono de YouTube, ¿me entiendes? A estar con Christian en silla de ruedas en un mall en Orlando, buscando el regalo para su mamá de día de las madres de una chica, gritando porque lo vio y yo casi que tenía que ponerle un papel enfrente de la cara para que lo dejara ver, para que se tranquilizara, ¿no? A momentos de, ¿me entiendes? De tristeza, como fue la firma de autógrafos donde murieron un par de personas en Brasil, ¿no? A el día en que Christian, ¿me entiendes? Decidió también salir del clóset, ¿no? Y comunicárselo a todo el mundo. O sea, momentos, es que cuando tú estás, cuando tú trabajas con artistas, porque son obviamente seres humanos, también trabajas con sueños, con ilusiones, con tristezas, ¿no? Y es, terminas, es un tobogán de emociones, ¿no? Entonces terminas estando muy de la mano desde cuando se perdió la maleta hasta cuando se ganaron el Grammy, ¿no? Entonces vas con ellos en este camino, digamos que donde, yo creo que todos intentamos tener mucha inteligencia emocional, pero al fin y al cabo, pues es la vida y todos somos seres humanos. Entonces, lindísimo porque vi de primera mano el crecimiento de un fenómeno mundial, lindísimo porque conocí seis seres humanos que son talentosísimos y que al día de hoy hay mucho cariño y con algunos de ellos me mantengo más en comunicación con otros, pero a todos los veo triunfar y cuando nos vemos hay mucha felicidad. Y me enseñó muchísimo, me enseñó muchísimo sobre el mercado regional, sobre el mercado internacional y con Juanes, digamos que esa sería la base para poder yo construir a Criteria un par de años después, porque digamos que la espina dorsal de Criteria es el desarrollo artístico y es el área de servicios o de trabajo en México, en Argentina, en Colombia y en Hispano, ¿no? Y en el lado de Management que después llegó, tener un mejor entendimiento de cómo funcionan los mercados, cómo funcionan las compañías, ¿no? Y cómo funciona la audiencia. Bueno, de Criteria hablaremos ahora y mucho. Volviendo a RBD, ya sabes que intento que este podcast tenga también una parte didáctica, digamos, y es mucha la gente joven que está estudiando en escuelas de Missing Business, etcétera, y que no saben ni lo que es RBD, ¿cómo les explicarías eso? ¿Cómo surge un fenómeno global? Evidentemente, si está la fórmula mágica, porque estaríamos uno hace todo lo que pasa, pero echando la vista atrás, ¿qué crees que fue lo que pasó? Yo creo que fue una alineación de cosas, porque primero fue una decisión muy acertada de Televisa, de comprar la franquicia de Rebelde Way de Argentina, ¿no? Y de cómo ajustarla o hacer el vestido perfecto para México y en eso pegarle a Latinoamérica, ¿no? Luego de sentarse y hacer la selección de estos seis personajes que de alguna manera pueden reflejar la personalidad de diferentes jóvenes, ¿no? El rebelde, la más fresa, que no sé cómo se dice en España. Fija. ¿No? Es la más fija, ¿no? Y el que quiere actuar, la que quiere ser tal, ¿no? Y luego una química impresionante con Camilo Lara como A.I.R. y de proyección, ¿no? De él entender cuáles serían las canciones, con quién trabajar, quiénes fueron los compositores, cómo producirlas, el sonido que tenía que tener esa gente. Y luego el brazo de Televisa exportando esa serie, ¿no? Y el brazo de Emi al mismo tiempo exportando ese grupo. Entonces se unieron la televisión, la radio, ¿no? Y una conexión de verdad de la gente con esas canciones y esos seis personajes impresionante. Porque era que se veían 100% reflejados en ellos. Entonces fue como una unión, es como el factor X, ¿no? Es cuando los astros se alinean perfectamente y tienes absolutamente todo lo que debe detonar en el momento en que debe detonar. Eso fue lo que pasó. Fue un momento impresionante porque era, si estuvieras ahí presente lo veías como un polvorín. Iba, pero impresionante. Al punto de llegar a Rumania, a Hungría, ¿no? O sea, Europa tiene, ellos hicieron giras por Europa las que quieras y les fue increíblemente bien. Ya el último mercado en conquistar realmente fue Estados Unidos. Y ahí de alguna manera fue ya cuando la banda se llegó a su punto y se desintegró. Bueno, luego volviendo a tu carrera, en el 2008 te trasladas a la Ciudad de México para dirigir el departamento de marketing de Emi México. Que me imagino ahí coincidiste con Camilo Lara, supongo. En plena crisis, no solamente del sector, sino además en el momento de crisis económica. Me imagino que serían años convulsos, ¿no? Momentos convulsos. Sí, fueron momentos muy raros. Y mira cómo sucedió eso. Yo estaba en mi puesto de VP de Latinoamérica, ¿no? Y en esas Camilo Lara llama a Marco Bici y le dice, le dice algo así como, no tengo director de marketing, necesito que me prestes a Diana por unos meses, ¿no? Entonces me llama, me acuerdo yo que estaba comprando un regalo con Sara, que era mi mano derecha en la regional. Y me llama Marco, ¿no? Me dice, Diana, ¿dónde estás? Y yo, Marco, estoy por aquí, como las dos cuadras, estoy buscando un regalo para no me acuerdo a quién, ¿no? Y me dice, acabo de hablar con Camilo Lara, la persona que él tenía para la dirección de marketing. Y es un momento súper interesante porque Alfredo Delgadillo, que es la cabeza ahora de Universal México, ¿no? Él estaba en dirección de marketing, pero él había decidido llevarse como a la, quería irse a la división de New Business, ¿no? Ya desarrollar todo esto que iba a ser streaming y todo lo demás, muy acertadamente. Y la persona que Camilo había entrevistado para dirección de marketing, finalmente, se fue por otro puesto. Como que nos demoramos en llamarla, no sé, por un pelín. Y entonces la persona que él tenía, digamos que en mente localmente, pues ya no estaba, ¿no? Entonces, ¿cómo llenó el hueco? Pues vamos con Diana. Me acuerdo que Marco me llamó y me dijo, vas un par de meses para México, que sigues con tu puesto, vas a hacer como un rol dual, pero te necesitamos en México por tres meses. Y yo así, me estás, me estás, como dicen en inglés, demoring, me estás bajando de puesto, me vas a mandar para México, dímelo ya. Estaba contenta y me dijo, no, ya no, si es dramática. Entonces, es una cosa temporal, ¿no? Y necesitamos apoyar a Camilo. Y llegué a México y lo primero que recuerdo fue ir a un bar, ¿no? Porque llegué algo así como un viernes para instalarme sábado y domingo. Y salí con una amiga a un bar. ¿Y quién se estaba presentando? El Instituto Mexicano del Sonido, que es el grupo de Camilo. Y lo veo salir al escenario con su colita de changuito, de mono, que era como el set que tenía en ese momento. Y yo decía, esto va a ser increíble. Si este es mi jefe, ¿no? Esto va a estar fantástico. Entonces, ¿cómo sería lo bien que la pasé? Y lo increíble que fue trabajar con Camilo y con todo ese equipo, que en vez de tres meses, duré tres años, ¿no? Y realmente encontré un amor por el mercado mexicano impresionante. Pero también, a la misma vez, tuve como la fortuna de ser presente en el desarrollo de discos como el Reptilectric PSOE, como el 45 de Jaguares. Y son discos que marcaron mucho la escena de México en el rock y en el alternativo. Y esa experiencia de realmente conocer México desde sus bares hasta sus emisoras, a sus medios, a las otras disqueras, también fue una experiencia inolvidable. Y de trabajar, también muy estrechamente, trabajáis con Televisa, ¿no? O sea, que también era tener un altavoz, ¿no? Sí, ahí estaba todavía EMI dividida en dos, ¿no? EMI Televisa y EMI México. Y fue durante esos tres años también que se decidieron regresar a una sola compañía. Pero los proyectos con Televisa fueron increíbles también. Me imagino que, además, bueno, el poder aprovechar toda la visibilidad que te da un grupo mediático como es Televisa, me imagino que ayudaría siempre que al final que el producto sea bueno, ¿no? Claro, porque recuerda que en ese momento, primero, Televisa sigue siendo un monstruo, o sea, es gigante el impacto que tiene. Pero en ese momento la televisión lo era todo, con la radio. No teníamos Internet, no teníamos TikTok, ¿no? O Spotify o Amazon para áreas de descubrimiento. Pues realmente teníamos esos medios principales. Totalmente. Bueno, en septiembre del 2009 sigue esta trepidante carrera. Eres elegida como vicepresidente senior de la División de EMI en Español en Capital Latin. Bueno, creo que la primera mujer, nada más en llegar a un puesto así, ¿no? Me imagino que sería muy reconfortante, ¿no? Como trabajo cumplido, ¿no? Sí, muy lindo y la verdad muy agradecido también, ¿no? Y me, o sea, no te imaginas, claro que se me hincha el corazón cada vez que lo dicen porque, pues, es como, puta, sí, tanto trabajo valió la pena, ¿no? Y ser cabeza de una compañía latina en Estados Unidos es algo que fue no solamente, digamos, que histórico, sino para mí una experiencia increíble, ¿no? Ahora estoy esperando con ansias la próxima cabeza de compañía latina en Estados Unidos, ¿no? Que se ha demorado un poco, pensé que iba a ver más rápido, pero más, ver más también, pero, pero ahí le agradezco mucho, mira, el, el, el creer a Colin Finkelstein y a Billy Mann, porque, y a, y a, y a Ron Weary, que fueron los que en su momento, ellos eran las cabezas de Capito, le dijeron, pa, vámonos por Diana, ¿no? Vamos a ponerla, ¿me entiendes? Vamos a, a darle el apoyo que ella necesita y en eso tenía yo, pues, de ahí, de, de locales a Vicocí, a Juan Luis Guerra, ¿no? A Bronco también, y poder correr una compañía realmente fue un, un reto gigante, fue una experiencia increíble, pero también, eh, me llevó a preguntarme, pero ¿cuál es el próximo paso? Claro. Y quiero yo realmente, ¿no? Esto, o sea, me encanta, ¿me entiendes? Pero, pero también llegó un momento donde se te vuelve como muy repetitivo, ¿no? Entonces, y Latino, again, no es lo que es Latino ahorita, con Balvin y Carol G y todo lo demás, Latino era un patito feo de la compañía. Bueno, eso te ha servido para que hayas tenido un montón de, de merecidos reconocimientos en lista de, 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 de billboards, y bueno, como este año que está dentro de los Latin Powers Players de, 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 de este medio. A colación de esto, y es una pregunta que detesto hacer y que espero que pronto no, no sea necesaria, pero bueno, ¿crees que te ha costado todo? ¿Qué ha costado más por ser mujer? En un gremio supuestamente tan machista. Yo creo que algunas, yo creo que algunas cosas sí, algunas cosas no, porque, eh, digamos que la parte de promoción de radio, la parte inicial fue más dura, porque como que al principio, que también fui primera promotora de radio en Colombia, como que no entendían qué hacía yo ahí, ¿no? Y no era de mis colegas los otros promotores, sino de los mismos directores de radio, como que me veían algo así como muy simpática, pero, pero, ¿qué hacía acá, no? Ajá. Y el, ganarme ese respeto tomó tiempo, ¿no? Y creo que mucho era porque también me veían más bien como, yo digo yo como casi mascota, ¿no? Que, que como alguien así, y, y, y me tomó ese tiempo, pero pues muy bien. Eh, creo que en la compañía yo he tenido mentores y mentoras que, que realmente nunca han dicho si es, es, es chica o es chico, sino que es la persona más calificada. Pero también mucho de, mucha parte de mi carrera fue en Estados Unidos. Claro. Y Estados Unidos está un poquito más avanzado en muchas otras cosas. Pero, sí, me han tocado juntas donde, recuerdo tanto una junta en México, recién salida de, de EMI como manager de, de un artista, ir con mi director de marketing, sentarme con este agente. Y, y la gente llegó a su esposa, que a mí me parece súper bien, y ahí nos vimos y todo lo demás. Y él solo le hablaba a mi director de marketing, y luego entendí que él había traído a la esposa para que la esposa me hablara a mí, ¿no? Entonces, pues yo le hablaba a la esposa, también les hablaba a ellos, pero él solo hablaba con mi director de marketing. Y al final como que le decía, oye, mira, tenemos, o sea, tenemos un deal, tenemos el trato. Y él dijo, tienes que preguntarle a Diana, porque ella es la manager y es la jefa. Y él, así de mil colores, como que le cayó así el 20, totalmente, me dio mucha risa. Hoy por hoy somos amigos, ¿no? Pero, pero México tal vez fue uno de los más difíciles, porque el grado de machismo de México, ¿no? Es, es, es todavía bastante alto, ¿no? Han cambiado muchas cosas, pero todavía es bastante alto. Sí, quedan muchas barreras por derribar, está claro. Pero, pero bueno, bueno, a día de hoy, como hablábamos antes, es la CEO y fundadora de Criteria Entertainment, que es una empresa de servicios completos, con sede en Los Ángeles y con sucursales en Colombia y Argentina, ¿no? Háblanos de Criteria en concepto de, es una combinación, por lo que sé, de branding y marketing. Háblanos de Criteria. Mira, la concepción de Criteria fue, fue muy bonita, porque después del, de, hace 10 años, 11 años, más o menos, después de unos Grammys donde, donde estaba Juan Luis Guerra, que se ganó también como 7 premios Grammy, fue Person of the Year, fue lindísimo, yo me fui por dos semanas de, de backpacking a India, ¿no? Y venía con este tema de, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y un poco dije, bueno, si voy a echar un salto a la independencia y a intentarlo, tiene que ser ahorita, porque yo a mis 40 me he hecho la carrera otra vez y, pero no sé si a los 50 sí, ¿no? Entonces llegué a, a Miami para, para las navidades, a la casa de mi hermana y estaba mi otra hermana y estaba mi mamá y en la cocina, ¿no? Estábamos las cuatro bañando y les dije, estoy pensando retirarme de Emi y todas, así que, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y dije, es que yo siento que hay algo más, ¿no? Para mí, y no estoy 100% contenta, no por la compañía ni por nada, sino por lo que yo quería como profesional y como persona tener, ¿no? Y quería un poco como intentar otras cosas y otras ideas. Y me acuerdo que una me dijo así, pero ¿cómo se te ocurre? ¿Es la estabilidad? ¿Has trabajado tanto? ¿Estás de cabeza? ¿Qué vas a hacer, no? Y la otra me dijo, pues Diana, o sea, el peor de los casos, pues aquí siempre hay un sofá y siempre vamos a estar nosotros. Si eso es lo que tú quieres, pues órale, vámonos, ¿no? Y mi mamá dijo, yo estoy de acuerdo con ella, si quieres, aquí siempre hay un sofá, en mi casa siempre hay un sofá, no te preocupes. Y así llegué yo y llegamos a un acuerdo con, con, con la compañía y en abril del 2011 decidí que iba a armar una compañía. Y en esa conversación de la Navidad, de las Navidades, mi mamá me preguntó, ¿por qué? ¿Qué es lo que tú quieres hacer y cómo se llama la compañía? Le dije, quiero que se llame Criteria. Y me dijo, ¿pero por qué yo? Porque yo siento que en este momento, primero, no hay una compañía de servicios completos, que es cierto, hace 10 años no había tantas compañías que te ofrecen todos los servicios como un Playbook Manager. Lo segundo, que para mí es lo más importante, es saber tener el criterio para, para cuándo detonar las cosas, ¿no? Entender cuánto es un buen momento para lanzar una campaña digital o de marketing o ir a unos premios o someterte a tal, a tal festival, ¿no? O tales canciones o cambiar o cruzar el charco, ¿no? Hacer un PIL. Eso faltaba mucho en la industria. Dije, yo quiero un poquito aplicar ese tema de, de qué, cómo y cuándo, ¿no? Con el criterio del desarrollo artístico que aprendí en, en, en Capital. Entonces me dijo, ok, y en abril, que es el mes de mi cumpleaños, entonces registré el nombre de, de Criteria, Great TV Entertainment, y dije, bueno, me voy a celebrar mis 40 con cuatro festivales. South by Southwest, Roca al Parque, Coachella y el Vive Latino. Y así fue como me fui yo por estos cuatro festivales. Y dije, hago seis meses o un año de paseo y arranco, ¿no? Y me fui a los tres y en el Vive Latino me encontré con Nacho Rollo y con Enrique Bumburi. Y a Enrique, la última vez que lo había visto, fue en el estudio del, de Phantom Box de Draco terminando su disco. Y me vieron y me dijeron, oye, ¿y tú qué, qué haces, en qué andas, no? O sea, habíamos siempre trabajado como muy bien en Colombia y en México. Cuando yo estaba en él me dijeron, no, pues yo me acabo de salir de EMI, quiero hacer esta compañía y todo lo demás. Y me dicen, ah, qué bien, qué chévere, ¿y cuándo arrancas? No, pues yo pienso que en unos seis meses, un año, voy a tomarme un tiempo, revisar todo. Y me dijeron, no, pues nada, tú arrancas en octubre, nosotros tenemos nuevo disco. Nos acabamos de salir de EMI también, ¿no? Y vámonos. Entonces, Enrique y Nacho, que los amo, los quiero y siempre estaré muy agradecida con ellos, pues fueron mis primeros clientes. Y con ellos ya empezamos, digamos, que criteria en octubre del 2011 formalmente, ¿no? Que es un poco lo que marca como el inicio de operaciones. Qué bueno. Bueno, como decías, habéis cumplido casi 11 años y, bueno, y ahora mismo, pues trabajando, ¿no? Desarrollando la carrera de Flor de Tolaoche, de Francisca Valenzuela, Diamante Eléctrico, Mon Laferte y Draco Rosa. Me imagino que orgullosa, ¿no? Echando la vista atrás también de este periplo independiente, ¿no? Sí, mira, muy orgullosa, muy contenta, pero sobre todo agradecida, ¿no? Porque son muchas oportunidades, mucha gente, o sea, con un talento increíble, muchos equipos también que me apoyan y que me han apoyado. Y gente, ¿me entiendes? Que ha estado ahí, a las cuales siempre les estoy súper agradecidas. Y ser parte de un pedazo de la historia de estos artistas es realmente un cumplido gigante, ¿no? Qué bueno. Bueno, y persona inquieta, aparte de Criteria, también eres socia de Black Entertainment Agency, una agencia de reservas creada para atender a los artistas en América Central y del Sur. Cuéntame. Sí, pues mira, hace... Criteria primero se fundó como una compañía de servicios de consultoría, de marketing, de promoción y digital, ¿verdad? Más o menos dos años después, voy yo al Bogotá Music Market y me enamoro de un grupo que se llama Diamante Eléctrico. Y arranco un bracito de management, ¿no? Que fue creciendo y a donde han ido cayendo pues todos los artistas que mencionas. Y con Diamante en particular, yo creo que Criteria tuvo un crecimiento gigante porque de alguna manera era como abrazo, como le doy contención a un grupo independiente que no tiene sello y que no tiene editorial. Entonces, Criteria en su momento, pues hacía merchandising, se volvió casi que el sello Mercado Negro de Diamante, nos ganamos tres Grammys, ¿no? Y cómo buqueábamos estos shows, ¿no? También para el grupo. Entonces, un poco eso me dejó ver que no existen en Latinoamérica y en su momento. Esto fue ya hace casi que tres años que existe Black, ¿no? Tres o cuatro tal vez. No había compañías de booking, digamos que profesionales en Colombia como tal. O sea, no como lo existen en México, no como lo existen en España y no como lo existen en Estados Unidos. Y no había compañías de booking para talentos medianos, como un Diamante en su momento. Porque o eran muy grandes, ¿no? O eran índice, 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 índice. Entonces, este público de 500 personas, de mil personas, no solamente estaba desatendido, sino que los grupos tampoco, ¿me entiendes? Tenían un representante que ayudara a esos espacios. Entonces, ahí nació Black, ¿no? Y Black ahorita, pues, ya igual también cierra talentos más grandes, ¿no? Y trabaja muy bien con el Jamming y con Rock al Park y con todos los demás. Ha crecido también, pero realmente es una agencia dedicada a servir en esos espacios intermedios para los artistas en desarrollo. Qué bueno. Bueno, y algo que me parece tremendamente interesante y que entre tú y yo, que no nos escucha nadie, ha provocado una cierta rebelión en subterfuge estos días, viéndole tal, es lo de PRVK, una empresa diseñada para entrar en el metaverso. Claro, yo cuando leí este, como tenía toda mi compañía y fue como, a ver, decirme qué sabéis del metaverso. Y la verdad es que se sabía muy poco, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de un proyecto tan interesante y tan de futuro? Mira, PRVK, en inglés es provoke, porque la idea es que te provoque a este tipo de conversaciones. Es una agencia que es una, es un joint partnership con la gente de Glampire y es un brazo diseñado a entrar a este nuevo mundo de cripto, ¿no? Y de metaverso y de lo que van a ser los metahumans y prontamente van a, vamos a ver unas noticias súper chéveres de Draco también, que es parte de los proyectos que está manejando esa agencia, pero es cómo entramos a ese mundo, ¿no? A ese oasis, por decirlo así. Y cuándo vale la pena hacer un NFT y qué es un non-fungible token. Y cuándo vale la pena que tú tengas moneda y cómo generas esa comunidad para que la moneda se intercambie y tenga valor, ¿no? Y si tiene valor, ¿cómo la puedes tú intercambiar por Ethereum, por decir, o por Cardamo, ¿no? Y que si tú tienes Cardamo y Ethereum, ¿qué haces, no? O sea, no te voy a decir que buscamos ser los gurús ni los más conocedores, pero claramente es un paso que estamos dando, que yo siento que la pandemia lo aceleró muchísimo, porque lo que se hizo la pandemia, además de muchas lecciones de higiene para el mundo y muchos pares y muchos semáforos verdes y demás, es que trajo a todo el mundo a un nivel de uso de apps y de tecnología que no teníamos hace dos años. O sea, hoy por hoy, yo creo que todo el mundo sabe perfectamente cómo utilizar el app, el Zoom, las cuentas de pago por internet, ¿no? Y por eso el streaming también y por eso todo más se ha disparado. Entonces, sí creo que estamos a puertas de un nuevo formato, ¿no? Que va a pedir la audiencia, porque son nuevas generaciones que viven ya en el gaming, que están pagando a través de cryptocurrency, que viven en otro mundo. Y es un nuevo formato para la música también. Entonces, Criteria de alguna u otra manera siempre se ha ido adaptando a lo que yo creo que es que la música siempre va a existir. Lo único que cambia es el formato de consumo, ¿no? Entonces, para allá vamos y ese es Provoke. No, no, pues muy interesante. Además, muy bien iluanado realmente con lo que es el mundo que entendemos, que hasta hace dos años nos parecía absolutamente ciencia ficción y que muchas cosas, pues mira, por la desgracia que nos ha tocado vivir, que es esta pandemia, sin duda, pues ha abierto todas las posibilidades. Que implica también, por ejemplo, pues eso, ¿no? Que de alguna manera se hayan roto unas barreras, por ejemplo, a nivel promoción o comunicación de artistas que tienen entrevistas con medios de allí o de aquí, que antes era la llamada por teléfono que era muy fiel, pero de repente, claro, puedes hacer un montón de cosas. Y incidiendo en eso, ¿cómo ves la relación ahora mismo de España con Latinoamérica, bueno, con la parte latina de Estados Unidos, por supuesto? ¿Crees que todo esto también va a fortalecer aún más una unión que evidentemente ya era fuerte, pero que se va a fortalecer aún más? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que el paso ya estaba dado primero por gente como Kim de Esmeralda, porque de la gente que yo he visto que se ha echado, ¿no? Como la maleta al hombro a venir a picar palo, ¿no? En Norteamérica y en Sudamérica, pues Kim, pero el trabajo que ha hecho Love of Lesbian, ¿no? También, o sea, ese tipo de puntadas ya estaban dadas. Y creo que con el acercamiento también del Zoom y el abrir de los mercados en vivo, ¿no? O sea, siento que están más cerca que nunca. Y creo que como culturas también en música, ¿no? Estamos más cerca que nunca también, ¿no? Y estamos viendo cómo artistas están pasando para allá, o cómo artistas están pasando para acá. O sea, el fenómeno de Rosalía y de Setangana es impresionante, ¿no? Y ahí debajito, pues, muchos otros que vienen en diferentes tamaños, con diferentes ciclos, ¿no? También al mercado. Qué bueno. Y aparte, bueno... La pregunta es si artistas de acá hispanos se acercarán más al mercado español. Exactamente. Muy bien, muy bien, muy bien. Sí que estaría bien, porque yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos, además, con muchas propuestas. Pues mira, hablar del Diamante Eléctrico, que es un grupo que a mí personalmente me encanta y que luego, que es verdad, que, joder, que, pues, o sea... Y si nos remontamos más atrás de lo que hemos hablado, Soda Estéreo, ¿no? Que le haya costado entrar aquí o con una persona como Andrés Calamaro, que ya era muy grande en Argentina, tenga que venir aquí, transmutarse en otro personaje y crecer desde cero. Pero, bueno, seguro que poco a poco iremos consiguiendo derribar esas barreras que, sin duda, además, los artistas de allá se merecen con un reconocimiento más amplio acá. Bueno, y marcos también como el Bogotá Music Market, donde estuve, además, que me encantó la experiencia hace tres años. Y, bueno, lo del Vime Colombia, ¿no? Que yo creo que va a ser una cosa también interesante. Sí, viene en marzo, ¿verdad es, tal vez? No, mayo. Mayo, mayo, mayo. Mayo, mayo, mayo. Sí. Son foros de encuentro que, al final, yo creo que potencian, además, todo mucho más. Bueno, ¿qué proyectos confesables tienes, Diana, viendo todo esto? Bueno, vamos a esperar cualquier cosa, pero ¿qué nos puedes contar en lo que estás ahora, amigo, metida? Mira, en este momento el desarrollo de Provoke, eso sí, de lleno. Con Mon, pues, estamos, de alguna manera, cerrando año con los Metropolitans de México, con este nuevo álbum que tiene, quedó nominado a los Grammys del mercado general. Con Francisca tenemos nuevo álbum para marzo, mayo del próximo año. Va para el Pal Norte, entonces tendremos también gira en México. Con Draco acabamos de lanzar el Sound Healing 1.11, que es un disco que si no lo has escuchado, escúchalo, porque está hecho para darte un respiro, de una hora a once minutos. Es un disco de grounding, realmente es lindísimo, no porque yo traje con él, sino porque lo hemos puesto en varias ocasiones a gente y realmente es impresionante como lo que genera, ¿no? Con Diamante, pues, felices, porque también tenemos nominación por primera vez al Grammy gringo, este disco ha ido increíble, tuvimos Tiny Desk, ¿no? Gira con Tacúa por Estados Unidos. Con Flor de Toloache, cerramos también Person of the Year, viene un disco de covers de las grandes canciones de Latinoamérica para enero-febrero, ¿no? Todos trabajando durísimo y muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Nada, pues, toda una pinta. Yo descansa unas merecidas vacaciones en mi tiempo. Estaré en la cama mirando Netflix como por diez días seguidos. Nada, disfrútalo. Pues una pregunta final que es recurrente dentro del podcast, ¿quiénes han sido tus referentes en la industria? ¿De quiénes has aprendido más? Yo creo que... Es una pregunta trampa, es una pregunta trampa. De hecho, hay gente que ya se la conoce y tal, entonces alguno ha venido hasta con una lista hecha. Pero bueno, así de pronto... Has nombrado ya mucha gente que sé que han sido tal, pero bueno, si tuvieses que destacar a alguien... O sea, no, es que me iría por muchos, pero para nombrarte unos pocos, tendrían que ser Ricardo Rodríguez, Mauricio Montenegro, Martín Volgamut, Fidel Jaramillo, María Isabel Ramírez, María Meyer, Itzel Díaz, Manolo Díaz, Álvaro Rizo, Camilo Lara, Colin, Billy, Camilo Keschner, ¿no? Juan Luis Guerra, Juan Laferte, Juan y Daniel de Diamante Eléctrico, ¿no? O sea, son muy... O sea, Rob Marcus, Pantel, Manuel Morán, porque todos lo nutren a uno, ¿me entiendes? Y realmente es muy bonito. Adele Hatem, ¿no? O sea, todos han sido un pedazo de esa historia. Y son 30 años, ¿me entiendes? Y mi miedo más grande cuando salí de Capitolemi era que ya no iba a tener el apellido de Capitolemi. Y cada una de esas personas y muchas más, Fabio Acosta, cada una de esas personas y muchas más, se encargaron de que cuando yo llamara, ellos contestaban. No porque era Diana de Emi, sino porque era Diana Rodríguez de Criteria. Y ese paso, ese paso de poder cambiarte el apellido al tuyo es muy bonito, pero también da mucho miedo, ¿no? Eso es un tobogán de emociones y es como la mayor lección de inteligencia emocional y de nervios de acero. Porque tú, que también eres independiente, sabes que los primeros años son un ejercicio de flujo de trabajo y de caja que no es para vos. Totalmente. Y es lindo. Mira, Carlos de Subterfuge, es que es Simone Bocet, Nacho, boom, o sea, no, es que es mucha gente, ¿no? Por Dios, se me iría rollos y rollos de papel de las gracias que tendría que darle a la gente, Guillo, ¿me entiendes? Porque la paciencia que tiene ese hombre conmigo para todo lo que se me ocurre y no, ¿no? Qué bueno. Es impresionante. Pues nada, Diana, ya acabamos. Muchísimas gracias, ya la admiración que te tenía y el respeto era absoluto, pero bueno, ya lo has multiplicado con dos, con tu generosidad, amabilidad y de verdad, por compartir con este humilde podcast, pues un testimonio como el tuyo que es impresionante. Muchísimas gracias. A ti, por esa conversación, qué bonito, me dejaste tan llena de emoción que creo que me iba a tocar y Charmina lloraba, pero muchas gracias. Gracias, Diana. Pues nada, despedimos esta nueva edición telemática de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio con Laura Rodríguez a los mandos y realización y nos vamos con mi canción favorita de Draco Rosa, nos vamos con estos vida. Adiós. Besar tus ojos oscuros y dejar atrás las heridas. Dormir, dormir pegado a tu pecho y esto es vida. Cerrar mi mano, cerrar mi mano en tu mano. y beber tu dulce y beber tu dulce y beber tu dulce y beber tu dulce meter mi cuerpo meter mi cuerpo en tu cuerpo y esto es vida vamos a ser nuestra casa en el cielo en el cielo cultivar amor en drama y plantar y plantar estrellas de ver amor cada noche comer amor cada día esto es vida esto es vida esto es vida quemar el tiempo pasado dejarlo todo en la huida estar desnudos de todo esto es vida esto es vida y vamos a ser nuestra casa en el cielo de una selva cultivar amor en drama y plantar y plantar estrellas de ver amor cada noche y comer amor y comer amor cada día esto es vida esto es vida en el cielo de una selva cultivar amor en drama y plantar y plantar estrellas de ver amor cada noche cada noche y comer amor cada día esto es vida 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 lo que no es es vida lo que no es es vida es vida Gracias por ver el video.